Lo primero que me gustaría que nos contases es lo que va a poder ver el público, y qué es lo que el público no va a ver cuando se vaya. Pues el público que va a venir al Teatro Apolo, fíjate, pues va a ver al Millán, la esencia del Millán de toda la vida, el de Martes y Trece, el de la empanadilla, el de los guiños, el que hace las millanadas, las gansadas, no sé cómo decirlo, ¿no? Yo todo eso me lo tomo como algo que a mí me encanta, porque desde pequeño siempre lo que más me gustaba es que me llamaran ganso. ¡Ay, pero qué ganso es este niño! Pues sí, efectivamente, ahí van a estar mis guiños, mi clave y mi línea. Pues yo tengo mi propia personalidad después de tantos años, en mis trece, ahí sigo. ¿Sabes que se conmemora justamente este año uno de los sketchs que más ha revolucionado el mundo de la televisión, y justamente es el tuyo, esa empanadilla de monstruos? Encarnar. Encarnar. ¿Qué ha supuesto para ti justamente que se conmemore 30 años y siga siendo todavía una revolución en el mundo de los medios? Pues yo creo que todo esto es un poco recoger aquellos frutos. Quiero decir, José María y yo lo que mejor hicimos probablemente fuera separarnos a tiempo, en un buen momento. Entonces, claro, todo se ha quedado ahí un poco en la memoria colectiva. Además, la primera de televisión constantemente por aquella cosa nostálgica nos están repitiendo, y eso significa que a la gente le gusta. ¿Cómo nos reíamos? Es un poco nostálgico, pero de nostalgia es nada, porque yo sigo ahí en mis trece, indudablemente, en mi línea, pero siempre con un ventanujo, que yo le llamo, donde dejo entrar la actualidad más rabiante y más rabiosa. No necesito ni escribir a veces, la gente que nos dedicamos al humor no necesitamos ni escribir, porque solamente con fijarte en la actualidad, política, la monarquía, la crisis, la crispación, el cri-tí-cri-cri-cri, tenemos el guión hecho, solo hay que encontrar un hilván, y en mis trece ocurre todo eso. Uno de los personajes más característicos, en los que también lleva más que hablar a la sociedad, sobre todo del mundo del corazón, y la sociedad, digamos, del colorín, fue cuando ese famoso Isabel Pantoja, ahora, en pleno siglo XXI, y con todo lo que está cayendo, ¿cuál sería el personaje al que tú le darías vida para que treinta años después siguiese siendo plena actualidad? Pero si es que tienen actualidad constantemente, ¿no? Ya que mencionas a Isabel Pantoja, que para mí es una de las mejores tollinaderas de España, pues es que ella misma confecciona la noticia, está siempre en primerísima línea de salida. Ahora que la han dado al tercer grado, joder, que no tenía estudios antes, joder, la han dado al tercer grado, para que luego digan que la cárcel es mala. Pues yo la admiro profundamente, aunque parezca todo lo contrario, y siempre la parodiaré, porque a mí lo que realmente me gusta es parodiar, no hacer imitación, ¿no? Por eso te digo que se renuevan, es todo como Telecinco, ¿no? Que se renueva con sus propios personajes, se los inventan, los suben, luego los bajan, como las fuentes, el agua de las fuentes. ¿Qué vamos a ver en tu espectáculo del pasado, qué vas a añadir al presente y qué vamos a ver que se pueda hablar de él en el futuro? Pues mira, todo tiene que ver, en mis trece, en este, en mis trece, tiene que ver un poco con lo que hacíamos, con lo que hice y con lo que la gente espera que haga. Por eso lo he puesto ya, descaradamente, en mis trece, ¿no? Esto sigue siendo una ensalada llena de ingredientes, salpimentados, con vinagre, aceite y sobre todo aceite, porque lo que quiero es aceite de reír, ni más ni menos, ¿no? Por eso te digo que la gente que viene sabe perfectamente lo que va a ver, ¿no? ¿Por qué crees que Martes y Trece sigue en la actualidad tan candente, tan vivo y en la retina y en la mente de todos los ciudadanos, de todos los españoles? Pues por lo que te decía antes, porque prácticamente no nos quemamos, ¿no? Estábamos en un momento estupendo y entonces lo dejamos ahí. Entonces, con el tiempo hay un recuerdo. Luego los DVDs, aquellos que hicimos, la verdad es que se vendieron infinito, yo no sé cuántos fueron, pero vamos, es una barbaridad. Y ha pasado un poco de generación en generación, ¿no? Aquellos abuelos, aquellos padres que nos veían, no sé qué, se lo han enseñado a sus hijos, a sus nietos y ha ocurrido... Hubo una anécdota, ¿puedo contar una anécdota que me pasó? Que había una colación, desayuno y merienda. Fue en Albacete. Después de la actuación que hice en el Teatro Circo, que es una preciosidad, alguien llamaba tímidamente a la puerta del camerino. Ya voy, pues estaba yo en la ducha. Salí y había un niño chiquitito mirándome, solamente un niño chiquitito, que me dijo, dígame, lón. Claro, yo me lo comí y enseguida aparecieron el padre, el abuelo, la abuela. O sea, había venido toda la familia y eran tres generaciones que habían venido a verme. Bueno, yo no he visto una cosa más emocionante en mi vida, ¿no? Y eso, pues habla un poco por sí solo, de lo que está siendo. ¿No es capaz de llenar un artista, solamente un artista, un escenario con un patio de butacas de 1.200 localidades? ¡Oye, oye, oye! Si yo lo supiera, pondría un negocio. Esto es... Mejor no pensarlo, sinceramente. Y sobre todo porque tengo una base muy sólida, que a mí el escenario es mi diván, ¿no? Para mí esto es un... es terapia pura. Este espectáculo, desde que empezó llamándose, yo me subía a un piano verde, luego de verde en cuando y ahora en mis 13, es que es mi terapia, ¿no? Yo lo hice por eso, porque no sabía para dónde tirar y efectivamente este es mi sitio, el teatro, encima de un escenario. Para finalizar, hay una pregunta típica que, obviamente, la hace todo el mundo, por lo cual, te pedo disculpas. Ah, no te despreocupes. No es nada original. Tú eres un artista de cine, teatro, televisión. Me gustaría que nos dijeses qué es lo que más te ha dado y qué es lo que más te ha quitado. Lo que más me ha dado está claro, que es el directo. Yo no concibo a nadie, al que le llamen artista, porque a mí la palabra artista me parece gigantesca, y muchas veces inabordable. Yo creo que donde se debe ver a una artista, entre comillas, es en un directo. A mí lo que más me ha dado es el directo. Y luego, comercialmente, evidentemente, la televisión, porque hoy en día, si no eres mediático, difícilmente puedes llenar o puedes convencer a alguien para que se mueva de sus asientos, en su domicilio cómodamente y confortable, y venir a un teatro, ¿no? Y sobre todo, si eres mucho más que mediático, o sea, inmediático, por eso hay que salir a la tele. Pero si por mí fuera, yo me conformaba con el teatro y punto. El titiritero. Ir de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, no me puede gustar más este trabajo. O sea, que te quedas con ese viaje hacia ninguna parte de Fernández Gómez. Sí, por ejemplo, sí, sí, es que habla, habla. ¿Qué es lo que te ha quitado? Hablamos de lo que más te ha dado y harán lo que más te ha quitado. No me ha quitado nada, si es que yo estoy contento con cómo me ha ido y con cómo me va y con cómo me irá. Estoy encantadísimo con las tres opciones. Sí, sí, no me ha quitado nada. No lo sé, a lo mejor algún papel que estaba previsto que lo hiciera yo y no me lo dijeron, el representante que tuviera, a lo mejor, o alguien que me lo robó, esas cosas que hay en esta profesión, yo creo que en todas. Pero bueno, pero como no lo sé, no lo sé, estoy contento con lo que tengo. No me puedo quejar en absoluto. Pues en mis treces aquí en el Cátedro de Apolo. Apolo, todos los viernes a las nueve y media, Teatro Apolo, donde Tirso de Molina.